¡Felicioti! ¡Gol! De gimnasia de Grima de Vélez Arfiel Lo hizo el número 13, lo hizo Rem La terapia que se viene Balón por el fondo ¡Gol! ¡Barriga! ¡Gol! De gimnasia de Grima de Vélez Arfiel Por el fondo llegó el número 2 Para desviarla Y marcar destino de Red Putzal en Red Tienen que seguir en Twitter, en Instagram Putzal en Red y van a poder encontrar Toda la información, tendremos entrevistas Tendremos análisis táctico Y tendremos entretenimiento Perfecto, entonces a partir del jueves que viene Nos ponemos atención, se viene Manchilla ¡Gol! ¡Gol! De Atlanta Cuando nos íbamos a prender a Putzal en Red La pelota tuvo destino de Idem Se viene Fernández Atrás, retrasando la pelota Para Peña Fernández Fernández ante Felicioti Ganaba Felicioti Se lo lleva a Felicioti Y ya van a pelota por el medio Para Albertini ¡Remate! ¡Gol! ¡Echalo! ¡Gol! ¡Bietri! ¡Gol! De Atlanta Llegó el cuarto Lo hizo el 10 Lo hizo Walker ¡Gol! De Atlanta 4-2 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video